La participación oportuna del Ayuntamiento de Uruapan en coordinación con la Comisión Forestal del Estado y la CONAFOR permitió que el incendio en el Cerro de San Marcos se haya controlado y en próximas horas entre en fase de liquidación. De acuerdo con un comunicado de prensa, a los trabajadores de combate se sumaron este lunes dos aeronaves, el helicóptero de la Guardia Nacional modelo MI-17 y uno del Gobierno del Estado modelo B-3, gestionado por el gobernador Silvano Urioles. El equipo aéreo, en coordinación con las brigadas del municipio, del Estado y la Federación, permitieron que el incendio se encuentre controlado. Se conoce que el siniestro inició en una zona de huertas pero afectó relictos de bosque y se acercó al área urbana de la localidad de Mata de Plátanos. Sin embargo, la intervención oportuna impidió que se registraran mayores consecuencias. De acuerdo con pronósticos, en el mes de mayo aún se estima temporada de estiaje, por lo que se recuerda la prohibición de quemas agrícolas, de basura a cielo abierto, así como evitar tirar colillas de cigarro y realizar fogatas. Con imágenes de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.